Chicos, sabíamos el evento que iba a venir pero no sabíamos exactamente que skins iban a poner en el evento Nos ponen estas pisadas que están muy guapas, no las subestimemos Tenemos el Power Ranger, también por aquí la Pixel, otro Pixel más porque este evento va en Pixeles Hay tres skins muy muy guapas Es que me gusta la del Merida El rollo retro de Game Pues esta es una verdadera locura Es el Samurai Verde pero Pixel Sí, sí, lo sé, pero me gusta la máquina Bueno, para llegar a ellas tenemos que jugar un evento que nos pone aquí Y que vamos a jugar en 3, 2, 1 No, hombre, no Pues sí quiero ¿Sí? ¿Quieres empezar? En este evento nos aparecerán todos los mapas retro, o sea, los primeros Así que es donde mejor Es muy enorme los cartuchos estos, eh Sí, sí, se cojan fácil, se cojan fácil Pabla, aquí siempre, siempre se da bastante bien Ahí está ese suertudo de ruleta Ahí está, Pauliña Ahora, ahí intenta No puede ser esto Venga, vamos allá, más ruletas por ahí Ahora A mí esta parte se me da horrible A mí esto me da un poquito igual A mí la que se me da mal es al final de todo Quise cogerla y venga, vacío, ¿sabes? Vale, a mí la que se me da los dos rayitos Es el... Brincao, hasta luego No Sí, sí, a mi caso Ay, Dios Vale, venga, por aquí, por acá Aquí, esto Me queda ahí atascado siempre Ay, el humito Primero Tercero Tercero en tu cabeza Lávala Bueno Sinceramente, tampoco son tan retros Porque si nos ponemos a pensarlo Este mapa es relativamente... Sí, bueno Que no despatada Tererere 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 Toma Eso es el karma ¿En serio? Sí Vale, hay skin Mira, mira, todos, todos Necesito cambiar la skin esta, ¿eh? ¿Por qué? ¿Por qué no me gusta jugar con esto? ¿Por qué? Porque no Es lo más exclusivo que hay en el juego Me da igual Y yo estaba así Y dije que no quería volver a jugarla nunca más con el bug que hay Pero estamos retro ¿Qué bug? Ay, ay, sí, ahora viviendo el pasado Todo el mundo se está comprando las pisadas de píxeles, ¿eh? Están bastante... Son chichas Mira Vale, ahora no te pongas nerviosa, ¿eh? Como así que acaba Vale, lo acabas de ver tú, ¿verdad? Yo no voy a decir nada más de respetar esto Venga, corre, corre, corre Que estas de las primeras Podrías que coger aquello de allí Coja ¡Déjame ya! Es la primera vez que pasó esta fase de mí Que fue a su fe, su fe No quiero jugar esta, ¿eh? No, mira, sí Que la juego yo, que la juego yo No, que tú eres muy malo Sí, tú sí que eres mala, de carajo Ya, pero yo soy mejor en el sentido de que no voy dando patadas por aquí Te pones feo tú, a la peña ahí, todos locos Hola ¿Me puedo...? No, ¿me puedo levantar? Gracias Sí, muy majos todos ¡Qué milagro, Dios mío! Por favor, es que yo lo que veo... ¿Acabas de ver que no era capaz de levantarme? Acabas de ver... Nada, da igual Es que este juego cada día me muestra que es más de suerte y que de habilidad, ¿eh? Este mapa es más fácil que de mí Pero eso pierdo siempre No pierdo siempre, siempre gano Mentira, ¿no? Mentira, ¿no? ¿Quién dijo mentira? Eh, no pierdo siempre, no pierdo siempre, no pierdo siempre Pero si es tontísimo ese Bueno, pues déjalo ser tonto Y te va a tirar el malo Lo como ¿Qué decías si yo ganaba? ¡Cántame! Por favor ¡Que me cantes! ¡Que me cantes! Con lo mala que veo ron ¡Tons! Es una chocolatina, te lo confesa Sí, ya lo comienes con chocolatinas desde el principio del vídeo Por eso me dio suerte Sí, suerte, sí Me ha quedado contenta Fue ganar una partida Y ya le cambio Ya es como misma Sí, buenísima Yo creo que tú sí ¡Mía! ¡Mía! Me río Vamos a humillar a esta No vas a hacer más bueno que yo si no ganas una, eh Sí, sí No, no, toma Pero mira, eh, como engañáis Yo lo que sí que es verdad es que no noto diferencias entre una pata y la otra No hay diferencia ¿Por qué? Porque no creo que la gana Mira, si miras, pam Es que es mi mapa O sea, me dais igual El primero que venga aquí le voy a meter un ganchazo Ah, viste, ya me voy corriendo, ah, te fui yo Mítico gata What? Vale, vamos a demostrar a Paula a quien manda en este mapa Vamos, vamos Venga Bueno, casi la lío, eh Mira, y ese Superman tiene las calaveras de pisadas Sí Porque se transforma en el otro después ¿Eh? Se transforma A ver, ¿dónde está el barco? ¿Cómo no puede ser? Oye, las pisadas del conejo, creo que fue lo peor que pudo existir en... Sí, sí En esta vez Bueno, 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 bueno Bueno, a ver la acumulación de gente Este mapa es, es mi, es mi counter Pero si tú ganas siempre este papá Qué asco Let's go Let's go, dice Mira, siempre se tira y... ¡Bum, verga! Pero es que yo quiero una tarjeta Sí, tarjeta, sí ¡Madre mía! No me lo sabía Es que le abre siempre el juego con la gente, tío ¿Qué problema tienes? Si me voy a clasificar igual Sí, sí, mira, sí Mira, la gente está cogiendo las cosas Corre, 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 aprovecha que son idiotas ¡Qué idiota! Otra vez Otra vez Otra vez Otra vez Otra vez Están mal en este mapa ¿De nada aquí o qué? ¡Qué huele a ley! ¡Ay! Bueno, pero para allá Neno Eres muy negativo Me miró tan moral ¿Un cartucho dorado? ¿Qué cartucho? ¿Un cartucho dorado es esto? Creo que vas de última, cariño ¿Qué cartucho dorado es esto? Vale, vale, coge Cómo estás de suerte No, sí, estoy de tercera Digo, de trece Digo, de trece ¿En serio? Te llevaré una y tú no ¡Pringa! ¡Pinga! Si te quiso no te queda Te toca los nervios Sí, esta es la más fácil, claro No tienes que andar a saltar seguido Y la gente es muy falsa ¿No lo ves? Mira Yo no me empuja Mira ¡Ay! Que te come el espacio No, me come Es un idiotas, ¿eh? Gastón Que no es un gastón, es un capibar ¿Y tú? Otra vez, ¿eh? Muy buena esa Es un capibar 18, 15 Y ahora, el cariño Venga, ala, que sí Pesa, vas a ver ahora Idiota Idiota ¡Pam! ¡Que no es más de uno, yo! ¡Uh! ¡Caap! ¡No, hombre, no! Es que, ¿cómo voy a tener una final Si me ponen las peores? Aquí siempre pierdo Y da igual la estrategia que haga Os lo digo en serio Es que me parece muy mala Es que si cree que es el más listo de la clase Se lo ha gustado ¿Por qué? ¿Por qué, pobriño? Mira, pobriño este también ¿Veis? 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 ¡Qué palito! Y otra frustración por no poder ganar la paga Vale, seguramente en 15 minutos salga una nueva oferta Y si me lo ponéis en los comentarios Porque he visto lo visto No vamos a poder comprar este nunca Solo gano yo aquí Sí No recuerdo que hayas ganado ¡Ah! Es que últimamente estoy muy mal Así que te digo como siempre Puedes darle vuestros comentarios Y nos vemos Y nos vemos Y en la próxima ¡Piu-hu! Piu-hu! 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 Piu-hu!